Una tragedia que hoy por hoy tiene mucho más que ver... ¿Qué pasó? Es que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigas y amigos de Cartago, muy buenas noches, jornadas, tardes... ¿Qué pasó? Yo diría la primera casi del mes de marzo. En realidad la primera del 2018, pues estaba calculando que durante todo el mes de diciembre, enero y febrero, que estuvimos trabajando, nunca dejamos de estar al aire. No teníamos la contundencia de los programas realizados in situ prácticamente, porque estuvimos repasando mucho del material del 2017, que había mucho de muy buena factura, pero también aprovechamos a repasar algunos documentales que teníamos de nuestro trabajo en el año 2017 y que no han perdido actualidad. Incluso uno de ellos, que no es nuestro, como el de Ivana Rosales, por ejemplo, que tiene una vigencia prácticamente permanente. Y el caso de nuestro trabajo sobre la tragedia de la cooperativa. En la urgencia de un material que nosotros habíamos trabajado, estaba justo pensando en lo de la cooperativa y el tema de la eterna impunidad del intendente de Neuquén, que aparece mucho en ese documental. Y que no ha perdido vigencia, justo ahora en estos días, en donde él vuelve a mostrar sus fauces desairando y agrediendo a los trabajadores de radio y televisión de Neuquén. Pero sin corrernos de ese tema, aprovechamos estas breves vanidades para transmitirles a ustedes ahora sí, ya hablando en concreto, lo que nos había sucedido en el principio del verano, en los últimos días del 2017, que habíamos sido víctimas, por decirlo muy entre comillas, porque la verdad que la palabra víctima tiene una carga mucho más grave de la que uno pudiera utilizar en el lenguaje coloquial. Pero lo cierto es que nos robaron un montón de equipos, con lo cual a nosotros nos pusieron en una situación muy delicada en términos de la manufactura de nuestro programa. Justo que hoy estamos grabando estos exteriores con Ayelén Santillán, me acordaba de un exterior que habíamos hecho cerca de la terminal de ómnibus de Neuquén, en donde hablábamos de casi esta mirada de suicidas con optimismo, que era no regular mucho el tema de la publicidad y no trabajar prácticamente con publicidad estatal como es nuestro espacio. Vieron que es muy marcada la financiación, es muy fácil saber cómo nos ganamos la vida los que hacemos Cartago mirando el programa. Entonces, todo eso se me venía a la cabeza ahora cuando estaba tratando de reconfigurar y contarles a todos ustedes lo que nos había sucedido. Fue un robo muy al voleo, lo cierto es que nos robaron prácticamente, si hacemos un porcentaje, el 80% de los equipos, que son todos equipos para trabajar en exteriores, cámaras, micrófonos, memorias, trípodes, también incluso hasta una pantalla LCD que habíamos osado comprar para integrar a una isla de edición. Lo cierto es que es un nivel de gastos que excede nuestro día a día, porque muchos de esos equipos los habíamos comprado casi en estos ocho años de existencia de nuestro programa. Cualquier cámara de filmación de alta calidad hoy, de fotografía que firma, que son las que usamos prácticamente todos los que estamos en la comunicación popular, ya excede los 60.000, 70.000 pesos, imagínense, ¿no? Estamos grabando esto en marzo, cómo está el dólar. Así que ya cualquier exceso de eso ya se disparan los precios a una barbaridad. Contarles eso, ya pasaron varios meses, lo que sí teníamos nosotros para agradecer es la cantidad de amigas y amigos que estuvieron presentes, desde organizaciones políticas, sindicatos, gente desde lo que podía aportar. Nosotros en el mes de enero lanzamos una campaña de colaboración a través de distintos CBU y cuentas bancarias, que la verdad que nos fue muy bien, nos ayudó un montón y nos acompañó un montón para mantener un margen de preexistencia, digamos, en lo que tiene que ver con la producción de nuestro programa. Esa campaña va a continuar unos meses más. Para enterarse de eso pueden chequear a través del Facebook o el Twitter de Cartago, porque vieron que los CBU son larguísimos, las cuentas son larguísimas. Lo cierto es que nosotros aprovechamos esto, contarles lo del robo, agradecer a muchísima gente que se solidarizó, solidarizó a título personal, les digo, y a través de organizaciones. En forma particular yo también quiero agradecer mucho a Somos el Valle, que nos ayudó desde el plantel técnico hasta los directivos, que estuvieron desde el primer día ahí solidarizándose y dando a conocer la noticia. A los amigos de la radio de la Universidad de Calf, que estuvieron presentes también, dando alguna que otra nota o haciendo entrevistas para ver qué estaba sucediendo y interiorizándose. Y también a nuestra familia, que tuvieron que sufrir todo esto y a la vez ayudarnos a mantener el espíritu ahí arriba. Así que sin más, y agradeciéndoles también todo eso, la campaña va a continuar unos días más y ya la cerramos, ya es demasiado seguir molestando. Nos metemos ahora sí, después de esta larga introducción, en el primer programa de lo que sería hoy para nosotros ya el 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!